¡Solame! Eso quedó en el video. ¿Tenés que lo voy a escuchar? Son bien felices. ¿Qué se dice? Eso fue. Ahí va. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a tragar eso? Sí, feliz cumpleaños. ¡Ahora! ¡Explote! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Cómo es eso? No te pueden mandar flor de bardeo. ¡Qué se rompen los rojos! ¡Flor de bardeo eso! ¡Flor de bardeo! Usa el coso de Yukari que te teletransporta. ¿Pero cómo se usa? Tómate el capuchino que se te enfría. ¿Pero cómo se usa? Nunca entendí cómo se usa. Así, ponete acá y no dispares. Y teletransportate. ¿Pero cómo hago? Tuk, tuk, así. Ah, no, disparando y con shift. ¡Ah! ¡Me haces mal, Lena! ¿O es que así? ¡Ah! ¡Ya sé cómo funciona! Bien, ya adivinaste. ¿Cómo es? Haces así, pero con X. ¡Chu, chu! ¿Y ahora qué mierda hago? ¡Ay! ¡Ah! 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 Seguridad, mené, seguridad. ¿Para qué me sirve este paraguas ahora? ¡Para, paraguay! ¡Paraguay! 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 ¡Adiós! Manuel, ¿qué es esto? Estas jeringas. ¡Ah! ¡Mi estudio! ¡Eso es el estudio de Elena! ¡Es mi futuro! ¡Es mi futuro! ¡Es mi futuro! ¡No lo toques! ¡Piojapán! ¡Piojapán! ¡Ay! ¡Me duele tanto! ¡Ay! ¡Me duele mucho! ¡Ah! ¡Pero, paraguay! ¡Ah! ¿Pero qué pasó? ¡No sé! ¡No sé! ¡Ese malaga! ¿Para qué sirve? ¡Para molestar! ¡Bomba! ¡Ahí! Ahora vienen los comentarios en YouTube que dicen Pon el foco, estúpido Ay, pero no lo subes a YouTube esto Sí, vos no salís tranquila No, pero igual basta, no, no Ay, le voy a poner un nombre lindo Perdedora pierde No, un nombre más lindo Y por jugando a Impossible Spellcard en los últimos niveles ganamos todo ¿Qué? ¿Qué? Bueno, está bien Esto ya dura 3 minutos Bueno Esto fue todo en Impossible 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 Spellcard Spellcard Ramboru Sí, te muestro, te muestro mi mundo especial Bien, está Y esto fue todo ¿Te hice una casa en creativo? No lo subas Sí, en serio no lo subas Impossible Imagínate que eso es una casa en creativo Esperamos que les haya gustado nuestro video En el próximo capítulo Vamos a ver más videos Decimos a todos los seguidores Adiós 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 Bueno, ahí está Ya estoy por cortar Bueno Ya corté No No, ahí está Ahí está Adiós